¿No son tu tipo? No ¿Cómo es tu tipo de chico? Ah, yo elegí Ya lo dije Amigo, pero ¿puedes escuchar cuando te hablas o te chupa un huevo? No entiendo Yo me di cuenta, te digo cuenta Tengo este de A ¿Qué es este de A? ¿En serio? Tenencia de arma